Noticias con Independencia, Radiograma. Faltan siete minutos para las nueve de la mañana. El Senado de la República respaldó por novena oportunidad la extensión en quince días del estado de excepción constitucional en cuatro provincias de la macro zona sur. Por cierto que esto excede el plazo que queda del gobierno en ejercicio porque son quince días más y a este gobierno le queda hoy, mañana, y pasado, o medio pasado, porque deja en la mañana el el cambio de mando. Bueno, el gobierno actual y el oficialismo justificaron la medida, plantearon que el próximo ejecutivo tendrá libertad para decidir después si es que continúa con esta declaratoria. En medio de dichos contrapuestos de futuras ministras, si Gabriel Boric mantiene el estado de excepción, se cumplirán ciento setenta y cinco días de presencia militar en la zona. Gonzalo Holguín nos entrega más antecedentes. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Buenos días, Tomás, Caterin, sí, tal como señalan ustedes, fueron dieciocho votos a favor, quince en contra, y una abstención, la sala del Senado aprobó la renovación del estado de excepción constitucional que rige en la macro zona sur, en las provincias de Bío Bío, Arauco, Cautín y Mayeco, en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía. Como en otras ocasiones ha pasado, la oposición de senadores de la democracia cristiana terminó siendo clave para ratificar la postura de la Cámara de Diputadas y Diputados que el lunes entregó setenta y cuatro respaldos al despliegue militar en la zona. La senadora Carolina Goich votó a favor y la presidenta del Senado, Jimena Rincón, se abstuvo, como lo ha hecho en la mayoría de las nueve veces que la Cámara Alta se debió pronunciar sobre esta solicitud. Si bien, esta vez no había mayores dudas, sí existía una oposición con argumentos frescos para rechazar esta declaratoria. En las últimas setenta y dos horas se calificó al gobierno de salida como mala leche, intervencionista, mezquino y hasta poco republicano. Pueron buscar extender la política de este ejecutivo hasta el veintiséis de marzo quince días centrados del gobierno de Gabriel Boric. El ministro del interior, Rodrigo Delgado, insistió en sus dichos del lunes y dijo que esto le da opciones al próximo presidente de la república. ¿Por qué ir ahora, cierto, cuando efectivamente esto lo va a tener que ejecutar un gobierno distinto? Esta decisión no es una decisión que se pueda tomar de la noche a la mañana. El plan de salida de un estado de excepción en la macrozona sur requiere tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es dentro de la facultad del presidente de la república solicitar una extensión para que el próximo gobierno tome su definición con tranquilidad. Uno de los primeros parlamentarios en cuestionar esta decisión fue el socialista José Miguel Insulza. Se preguntó por qué no iba a diálogo entre ambos gobiernos y lo relacionó con lo que ocurre en la Araucanía. La situación ha ido empeorando porque no se conversa, dijo. Los alcaldes mapuches están excluidos, lo mismo los loncos y los que mandan son las bandas organizadas. Insulza dijo que el estado de excepción constitucional ha sido un fracaso. El que presenta las cosas del gobierno, pero cuando se va a elegir, cuando se va a instalar dentro de pocos días un nuevo gobierno y el estado de excepción empieza a regir efectivamente al día siguiente de que se instale el nuevo gobierno, por lo menos debería haber un proceso de consulta y de trabajo bastante mayor. Yo creo que el estado de excepción ha sido hasta ahora un fracaso. La senadora Udi Luz Eversperger tomó nota de las declaraciones que diera esta semana la próxima ministra del interior y que asichas, quien planteó que nada estaba escrito en piedra en relación a la posibilidad de que Gabriel Boric al menos haga efectivo o deje permitir el efecto de los primeros quince días de esta declaratoria en su gobierno. Al igual que lo hicieran senadores como Felipe Kast, aseguró que los que apoyan esta medida están conscientes de que a nadie le gusta vivir bajo el estado de excepción, pero que es una herramienta que se justifica. Partir por decir que nunca los iban a renovar, a ir diciendo que esto no está escrito en piedra, es porque efectivamente nadie quiere vivir permanentemente en estado de excepción, pero son herramientas que existen en nuestro país cuando existe una grave alteración del orden público que tenemos hoy día y es una realidad en ciertas regiones, como en la Araucanía y en ciertas partes del Bío Bío y como pasa también en el norte con esta crisis migratoria. Sí, por otra parte hay que decir que el senador Alejandro Navarro, senador de la zona, reiteró en sala lo que dijo minutos antes a la radio, planteando que Sebastián Piñera le deja una mochila pesada a Boric y dijo que es una falacia que la militarización del Gualmapu traiga representadas. Piñera ha entregado una pesada mochila al presidente Gabriel Boric y es la situación del Gualmapu, es decir, los actos de violencia producto de la lucha por la tierra. Esta extensión argumentando que ha sido una medida eficaz es una falacia, porque las estadísticas indican el impacto ha sido insignificante. Hacen las cosas, Gabriel Boric jurará en el Salón de Honor del Congreso Nacional con un estado de excepción en el norte y otro en el sur, pese a los matices de la postura de Sitges durante la noche del lunes, Vallejo sostuvo una entrevista con Canal 13 en donde señaló que como próximo gobierno no van a extender el estado de excepción en el Gualmapu. En todo caso queda pendiente el debate en torno algún mecanismo de transición, el ministro Rodrigo Delgado indicó que no es llegar y cortar esta medida de la noche a la mañana, que efectivamente hay que potenciar a las policías si es que se va a retirar la coordinación con las fuerzas armadas. Desde el Congreso Nacional, bio bio, la radio.